en el metro de tuyo de miyo de nuestro junior nuestro equipo del alba se estremece Barranquilla ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gabriel Fuentes se llama! ¡Se proyecta por la izquierda con pierna zurda por entre las piernas de Ederchauts y el balón al fondo de la red apenas 4 minutos en la etapa inicial de juego y a ganar el equipo de mi tierra uno tiene junior cero Medellín Ricardo Yoñón ¡Curri! El encargado de cobrar Víctor acomoda la pelota con pierna derecha ya cobra Víctor arriba el balón el esférico para Chará tocó para Carlos Baca se acerca al área la mete diagonal para Chará la enganchó Chará Chará para el segundo pierna de Charmán ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Golazo! Jimmy Yara se llama El Kengan ya cruza la pelota Yauk se intentó pero por poco se va con todo Y balón al fondo de la red En el minuto 7 En la etapa final del juego Y ahora son dos ¡Ya son dos! Los del equipo de mi tierra ¡Cero para Medellín! ¡Ricardo Yon Yon! Va a pegarle Deiber Caicedo Nos vamos a divertir todo este semestre Va Deiber a pegarle con pie a la derecha Va a levantar frente a Oriental para que se cierre Arranca Deiber Caicedo Se mueve Rafa Pérez El balón va cayendo ¡Hay cabezazo! ¡Va a ir al barco! ¡Sigo en barco! ¡Sigo en barco! ¡Sigo en barco! ¡Sigo en barco! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Molazo! ¡Divier Moreno se llama! ¡Les decía que nos vamos a divertir este semestre con este equipo! ¡Viene el cobro del tiro de esquina y aparece el frentazo de Didier Moreno! ¡Y el balón al fondo de la red! ¡En el minuto 22! ¡En la etapa final del juego! ¡Y ahora son tres! ¡Ya son tres! ¡Los del equipo de Didier Moreno! ¡Cero para Medellín! ¡Ricardo Jonjon Curi!